Izquierda Unida presentará en el pleno de este mes del Ayuntamiento de Huelva una moción para instar al Gobierno Central a que la ciudad de Huelva sea la sede de los encuentros preparatorios de la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebre en España. Impulsar también la celebración de reuniones y conferencias en las relaciones bilaterales entre España y los países iberoamericanos. En el ámbito medioambiental Jiménez ha anunciado que el partido presentará en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para que se constituya el órgano de participación que inicie el proceso de descontaminación de los terrenos de los fofollesos. Financiación de la Unión Europea, del Gobierno Central, de la comunidad autónoma e incluso de las instituciones provinciales, de la propia diputación. Sobre la base, eso sí, de exigir que las empresas que son las responsables de los vertidos y de la contaminación sean las que más aporten en este proceso. Ha recordado además que la Sociedad Española de Epidemiología ya ha iniciado el proceso para realizar un estudio epidemiológico en la ciudad.